Como son largas las semanas Cuando estás cerca de mí No sé qué fuerza sobremana Me da valor para seguir Puerta la luz de mi esperanza Soy como el naufrago en el mar Sé que me pierdo en lontaranza Mas no me puedo resignar Ay, qué triste es recordar Después de tanto amar Esa dicha que pasó Flor de una ilusión Nuestra pasión Se marchitó Ay, olvida a mí Rece, ven Retorna dulce bien Nuestro peor Y volverá a florecer Nuestro peor Como aquella flor Nuestro peor Nuestro peor Nuestro peor Nuestro peor Como aquella canción